Hola, les habla Rubén Sedeño, desde la capital de la República Argentina, Buenos Aires. En un día, en un momento, en una ocasión muy especial, que es el día de la Inmaculada Concepción, o el concepto Inmaculado. Desde esta mañana, no sé si lo sintieron todos, está la radiación muy activa de la Inmaculada. Se puede sentir en el aire, en el orillo del Sol, en todas partes, porque su ser cubre todo el planeta Tierra. Y el día en que se festeja su ser es el 8 de diciembre, tal día como hoy. Y esta información la pueden encontrar en el libro Espíritu de la Navidad. Esta información forma parte de varias cátedras en Metafísica Cristiana, en el libro María, que se llama así, María. En el libro Espíritu de la Navidad, y también dentro del curso de la Navidad, está incluido este tema, porque es muy importante. Y como Metafísica Cristiana, quiero aclarar algo, porque hay una gran población metafísica, mirando esto, pero también hay sacerdotes católicos, también sacerdotes ortodoxos, personas de otras religiones, judíos, musulmanes, que se conectan con nosotros. Y es importante que sepan esta información. ¿Dónde están las fuentes de la metafísica cristiana? Primero que nada, en los evangelios canónicos, esto quiere decir, los evangelios aceptados por el catolicismo. Hay una diferencia muy discreta, muy leve, entre catolicismo y cristianismo. Como hay tanta ignorancia al respecto, permítenme aclararlo. Cristianismo es todo lo que cree en Jesús. Y Jesús, digo, porque hay sectas cristianas que no aceptan a los santos, otros que no aceptan a María, otros que no aceptan esto, no aceptan lo otro. No me voy a meter en ese problema, porque no viene a mi caso. Entonces ya me entendieron, eso es cristianismo, es lo genérico. Y lo específico es ser católico, donde sí se acepta la creencia al Padre Jesús, de María, los santos, y una cantidad de cosas más, que tampoco me voy a meter dentro de eso. Entonces la primera fuente que utiliza la metafísica cristiana son los evangelios canónicos. Cuando dice canónicos, está metido dentro de un canón, aceptado por todos los prelados de la iglesia, a través de concilios, a través de bulas papales, pero una cantidad de asuntos que tampoco me voy a meter en eso. Pero interpretados con la técnica Pescher. La técnica Pescher es propia de los íos. Eso nace en las investigaciones, si no nace, pero se pone de relieve, en las investigaciones que hacen en los manuscritos del mar muerto, donde encontraron versiones de la Biblia, y se empezaron a dar cuenta que la Biblia estaba escrita en símbolos. Y cuando dicen mar rojo, puede ser el mar rojo que existe, que vas y te mojas allí, te puedes bañar, pero también puede simbolizar, que de hecho lo simboliza, el hígado, las emociones, la cantidad de cosas más. Si tú interpretas la Biblia de acuerdo a la técnica Pescher, vas a conseguir develar misterios insondables, maravillosos y hermosos. La metafísica se ocupa mucho de esa técnica Pescher. ¿Cómo se enteran de qué simbolizan los asuntos? Bueno, el que primero empezó a hablar de eso en la metafísica fue Emmett Fox. Con y sigue los pasos de su maestro, y mi persona, yendo a vivir a Israel, trabajando en Qumran, donde se encontraron los manuscritos de los más muertos, he incrementado muchísimo todo esto, y bueno, ya tenemos armado la verdad que algo bastante valioso al respecto. También nos alimentamos de los evangelios apócrifos. ¿Cuáles son los evangelios apócrifos? Apócrifos, no quiere decir que sean mentiras, sino que son evangelios que no fueron aceptados como canónicos. Y por ejemplo, muchos datos que maneja la Iglesia Católica, como por ejemplo los nombres de los padres de María, los nombres de los reyes magos, toda esta información, sale una de aquí y otra de allá, de determinados evangelios apócrifos. No les puedo decir cuántos son, en realidad los canónicos son cuatro evangelios, pero los apócrifos, porque todos los días salen de nuevo, se descubren en unas excavaciones arqueológicas, encontraron un manuscrito antiguo y resulta que es un evangelio que desconocían. Bien, están enterándose, ¿verdad? Y el último elemento es personal, las investigaciones que mi persona ha hecho, y las voy conjugado con toda esta constelación de información, con los evangelios canónicos, los evangelios apócrifos, la técnica, Pescher, y las investigaciones, y he sacado conclusiones que están puestas en los libros, que mi persona lleva a bien escribir y que las editoriales llevan a bien en editar. Hago toda esta antelación, porque ya nos vamos a meter dentro de un resultado, un digesto de esto que les estoy hablando, la Inmaculada Concepción. Se me visa la piel de la energía que hay aquí, yo no sé si se puede sentir por las redes, ya que la amada Leonora abrió esa posibilidad a partir del primero de mayo del 2020, fue el primer día que permitieron que la radiación que se siente en el lugar donde se está generando la información, se está descargando, se pueda transmitir, no al 100%, pero sea en un porcentaje bastante aceptable. Y va a depender de la fe, de la convicción, en todos estos principios que tenga el oyente, el que está detrás de las cámaras, el estudiante invisible, va a depender de todo ese componente, el que pueda, déjenme explicárselos un poquito, el que pueda, es como un cable, como un antacárara, un cable. Mientras más fe, devoción, haya, en las redes informáticas se va a ampliar. Y, depende de la fe, va a ser más grande, y la radiación mayor. Y si no se tiene feo, no se cree nada, se puede reducir, como está el resto de un lápiz, y todavía más angosto. Y no van a sentir nada. Pero no pasa nada, no se están perdiendo de nada, porque no creen en eso. Pero no se están perdiendo de absolutamente nada. Bien. Entonces, la radiación, hoy está muy fuerte aquí, y puede que ustedes lo estén sintiendo. Eso va a depender, amor, devoción, aceptación, a lo que es el concepto inmaculado, o la inmaculada concepción. Para empezar, una vocación mariana, que se celebra el 8 de diciembre, dentro de las siete semanas de la Navidad. O sea, esta que estamos haciendo, en el día de hoy, estamos ya celebrando la Navidad. y que alude, se conecta, se vincula, volviéndose uno, con lo que es el concepto inmaculado, que de eso se trata, la actividad. El concepto inmaculado de María, es su patrón de perfección. Esto es muy profundo, pero lo vamos a revelar durante toda la actividad. que es el patrón puro, bello, perfecto, armónico, bondadoso, inteligente, sano, pacífico, ordenado, que la propia María sostiene, como designio divino. Y fue lo que ella le sostuvo a Jesús. Vamos a hablar mucho, al respecto de un tema, importantísimo, en dos facetas. Uno, desde que Jesús nace, a lo largo de toda su vida, María le va sosteniendo a Jesús, ese concepto inmaculado, de que sea perfecto, de que sea lindo, de que hable bien, de que se comporte bien, de que ande bien vestidito. Como vemos a Jesús en las fotografías, en las láminas, eso se llama concepto inmaculado. Y la otra faceta, es la más fuerte, es cuando ese concepto inmaculado estuvo en peligro, porque a Jesús lo crucificaron, le pusieron una corona de espina, y estaba todo bañado en sangre, sufriendo. Cuando María intensificó, mantenerle el concepto inmaculado, específicamente durante tres horas, eso lo vamos a ver ahora, cuando Él estaba en la cruz, y fue lo que ayudó, junto con el Arcángel Gabriel, y otros elementos místicos, a que Jesús resucitara. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la vida de ustedes? Con la vida de nosotros. Que igual nosotros tenemos que vivir, de acuerdo a ese concepto inmaculado, pero lo voy a dejar para el desarrollo, de la actividad. ¿Verdad? Muy bien. Bien, eso todo lo podemos manifestar nosotros. ¡Uy! 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 Ya va, espérate, que hay algo aquí. Ustedes ven, esta lámina, es muy interesante, tiene mucha virtud, es María, pero no la María judía, que lavaba, planchaba, le hacía la comidita al niño Jesús, le daba de mamar, que lo llevaba a la escuela, en el luxor, no. Es la María interna, mística, que lleva la tierra en sus manos, y esto lo vio Santa Catalina la Ruvée. Por eso, cada vez que vamos a Francia, a París, aquí han, ha habido algunos, que me han acompañado, en esto, vamos a la Roudoubac, París, donde Santa Catalina la Ruvée, vio, lo que ustedes conocen popularmente, como la Virgen de la Medalla Milagrosa, que es la Virgen con las manos abiertas, extendidas, pero también, también vio María con un globo, sosteniendo el mundo. Y es lo que ustedes pueden observar, que es la lámina o la figura popularmente aceptada en la metafísica como inmaculada. porque en metafísica, todo esto de la inmaculada concepción se le menciona como inmaculada. No hay ninguna diferencia, no pasa nada. La Madre María, antes de asumir ser la Madre de Jesús, vamos a hablar el lenguaje un poquito foloquial. María, cuando estaba en el cielo, antes de nacer ella, antes de nacer Jesús, por supuesto, ella tuvo que probar poderle sostener a Jesús su concepto inmaculado, no solamente a lo largo de su vida, sino a través de la prueba del Calvario, que fue terrible. aquí hay muchas mujeres escuchándonos por las redes, viéndonos. Le quito poder a lo que voy a decir, pero ustedes pueden sentir en carne propia lo que es que te agarren un higo y te lo torturen delante de ti, clavándole una cruz y que amén de eso tú estés imaginando que él está puro y perfecto y rodeado de ángeles y bonito y lleno de luz. Pónganse en eso. Pueden hacerlo, pero espérense, los hombres no se sientan exceptuados de esto. Vénganse dos de trabajo, pues las mujeres ya son mujeres y solamente tienen que imaginar un hijo que se lo está crucificando. Ustedes además de esto, tienen que pensar que de hombres van a pasarse mujeres. Pero Ramatrizna lo hizo en la India. Se vestía de mujer para sentir lo que siente una mujer. Esto es conciencia compasiva, poder sentir lo que siente otro ser humano. Piensen todos los machos que me están escuchando que son madres y a tu hijo te lo están crucificando, pero que tú no estás aceptando eso. que tú estás visualizando de que él está perfecto. No importando, ahí había cuando la crucifixión de Jesús, gente gritando, becerros, moscas, de todo había. Era un pandemonium, un quilombo en el más estricto sentido de la palabra de la Real Academia de la Lengua Argentina. Era como que sí, era como que sí te pusieran a ti el sol aquí y te manden tsunamis, tempestades, terremotos y tú no te desconcentres de ese sol durante tres horas. Algo semejante a eso pasó María para sostener el concepto inmaculado. María ya sabía todo esto que les estoy explicando ahora y a lo mejor para muchos de ustedes es la primera vez que se están informando de esto, pero no es tener la información, es ponerlo en práctica. María ya lo sabía, ella ya conocía el poder de la concentración, la concentración va junto con la meditación y la contemplación. Son tres elementos que van juntos y esa es la forma perfecta de sostener un concepto inmaculado. El poder hacer eso, María fue la que le dio el derecho a ser la madre de Jesús. ¿Les parece sencillo? No. ¿No, verdad? Tiene tema esto. Muy bien. El arcángel Gabriel, arcángel de la anunciación, visitación y resurrección del sostenimiento del concepto inmaculado, óiganme bien, porque se oye en palabras, no quiero que oigan palabras, quiero que oigan acciones. Arcángel Gabriel, visitación, el que anuncia cosas que vienen de los planos internos espirituales, de la resurrección, resucitar lo que aparentemente está contra de sostener el concepto inmaculado, y esto se está entendiendo un poquito más que Gabriel, ayudó a María a ejercitar sostener el concepto inmaculado, pero eso fue un convenio, un pacto que ella hizo con el arcángel Gabriel antes de ella venir a la encarnación. ¿Por qué? Porque todos ustedes tienen un concepto inmaculado, pero en lo que nacen se les olvida, porque todo el que viene a la encarnación viene con el velo del olvido de los planos celestes. Para ella también. Entonces ella le pidió al arcángel Gabriel que le recordara todo, y eso es precisamente lo que es la anunciación. Está el arcángel Gabriel, él es representado con una trompeta para despertarnos. Cuando usted está en el ejército, ya puse aquí a los hombres a que se metieran en el estado de conciencia de mujeres, ahora va a meter a las mujeres que no han ido al ejército al estado de conciencia de los hombres que se meten a soldados, a las 5 de la mañana eso hace el arcángel Gabriel a despertarse ya no estar durmiendo en la mentira porque vivimos en la mentira creemos lo que dicen los libros usted tiene que ver si lo que dice el libro de verdad. Y viven porque no me digan que no. Ah, yo pensé, yo imaginé, a mí se me ocurrió. Todo eso que te imaginas, que se te ocurre, que crees, es mentira. Y hay que agarrar una trompeta, tocártela para que te despiertes de la mentira. Bien, aquí nadie se va a ofender porque voy a hablar mal de todo el mundo aquí. El otro día, voy a empezar a hablar mal ya. Ustedes ven todos los adornos que tenemos de Navidad y todo esto, eso había que comprarlo. No existía. Y entonces le decimos a uno que está por ahí, que no lo voy a mirar ahora, para que no se ofenda. Y le, estamos en la mesa comiendo y le digo a algún grupo que está en la mesa, bueno, ¿dónde se compran los adornos? Una tienda. Ah, yo sé. Vamos pues, tomamos el taxi y nos vamos. Y resulta que la tienda o estaba cerrada o ya no existía, o la habían cambiado. ¿Qué funcionó allí? Falta de información. Allí se fue contra uno de los siete llamas que pone Patanjali en los Yoga Sutras, que es no mentir. Pero no es la mentira, digamos la mentira vana, provocada, esa que tú eres pobre y quieres hacer ver que eres rico. No, es otro tipo de mentira. No es una mentira con dolo, sino esa mentirilla ilusoria, que crees que algo está abierto y no está abierto, que crees que algo existe y no existe. Eso no puede suceder en un estudiante espiritual. Jamás. Usted tiene que estar seguro. Y hoy en día tenemos los teléfonos, nosotros lo puedo enseñar con el mío, con el mío que está transmitiendo. Usted agarra su teléfono y ahí te dicen si los negocios están abiertos o están cerrados. Estoy hablando de esa verdad. El arcángel Gabriel te tiene que tocar la trompeta y a veces esa trompeta es el facilitador o una persona con estado de conciencia que te arma un quilombo, un lío. ¿Cómo es posible que me hayas traído para acá? ¿Y por qué no te enteraste si estaba abierto o estaba cerrado? ¿Van entendiendo? Eso hace el arcángel Gabriel. Despertar. Muy bien. Entonces eso fue lo que hizo el arcángel Gabriel con María. Vino a sonar la trompeta a María. Le dijo, bueno María, tú estás muy bien. Aquí en Nazaret, los libios de Nazaret, todo bonito. Pues María vivía divina, exquisita. María no era pobre. María era hija de sacerdotes. Vivía en una buena posición social, en una prima con una casa en Eincarén, que fue donde ella fue, cuando lo del Magnífica y todo esto. Y viene a anunciarle a María, a recordarle toda esta anunciación. He utilizado un cuadro muy famoso que goza de mi especial predilección, que está en el Museo del Prado, un cuadro de Fran Yell. Bien. Y María, después de esta anunciación, ella va a casa de su prima Santa Isabel en Eincarén. Esa es la foto propia. Este es el lugar donde fue el encuentro de ella con su prima, Santa Isabel. Y surge el Magnificat. ¿Qué es el Magnificat? La magnificación de las cosas. La gente vive magnificando el mar. En este país no se puede vivir. Ya lo está magnificando. Contigo no se puede. Lo estás magnificando y no se puede. Entonces, si tú dices eso de las cosas, eso van a ser las cosas para ti. ¿Y qué te enseña el Magnificat? Dice Magnificat, alma mía. O sea, mi alma magnifica al Señor. Es magnificar solamente a Dios. ¿Y Dios qué es? Es de aspectos. Buena voluntad, sabiduría, amor, belleza, pureza, pureza, verdad, salud, mística, devoción, perdón, amor compasivo. Solamente debes magnificar eso. No estar magnificando más nada negativo. Entonces, si tú piensas en un problema, algo negativo, y lo dices, lo estás magnificando. La Madre María instruye sobre magnificar solamente a la presencia de Dios. Por eso ella enseña el Magnificat. Es lo que puede hacer para que los problemas desaparezcan y magnificar solo a Dios, la perfección, lo bueno, la belleza, la salud y todos los aspectos de Dios. Quería preguntar dentro de las personas que están aquí, que son los que nos han ayudado a montar este plato de transmisión, si quieren colaborar con todos nosotros diciendo este magnífico. Si. Mi alma magnifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de su siervo, porque desde ahora me enamoran bienaventurado todas las generaciones, porque me ha hecho cosas grandes el Omnipotente. Es santo su nombre. Su misericordia va de generación en generación para los que le temen. Ha empleado la fuerza de su brazo. Ha confundido a los engreídos en el pensamiento de sus corazones. Ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha levantado a los humildes. Ha colmado de bienes a los hambrientos y ha enviado a los ricos con las manos vacías. Ha recibido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, como había dicho a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia. Por siempre. Amén. El concepto inmaculado, fíjense que les he trabajado dos bloques importantes. El concepto inmaculado, ahora es la magnificación o el magnifica, van de la mano. Tú debes magnificar solamente el concepto inmaculado. Lo bello, lo bueno, lo perfecto. Si se magnifica el bien, se manifiesta. El concepto inmaculado, si se magnifica el mal, no se manifiesta. El concepto inmaculado no se manifiesta si no se lleva a cabo el magnifica. Muy bien. María tenía que magnificar solamente el bien con Jesús y preservarle su concepto inmaculado. Ese niño tan bello, tan precioso, le busqué la foto más bella que he podido hallar desde hace rato, que la tengo y la uso en mis actividades, un niño hermoso. Piense que ese niño hermoso, el Cristo, nace también en sus corazones y hay que cuidarlo como un niño recién nacido. El Maestro Jesús nació con pureza de espíritu. Una conciencia naturalmente bella no tenía mal karma, sin manchas en su alma, sin defectos en sus pensamientos, ni sentimientos que pudieran contaminar la perfecta expresión de su mente. Por eso pudo hacer todo lo que hizo, que no contaminara su mente, que no se contaminara su cuerpo ni su espíritu. Tenía perfecta visión, veía, más allá de lo que ve cualquiera. Tenía perfecta audición, perfecto gusto, tal, soy un antifato. Además de poseer libre alberto. Bien, vamos a meternos en profundidades. Si les pregunto qué advocación a Mariana que están viendo, alguien me la podría identificar. Si alguien las redes la conoce, por favor, podría mandar el nombre, solamente el nombre, si pueden todos nuestros estudiantes invisibles. Me imagino que no. No es una advocación Mariana muy famosa, pero sí lo es. Para mí es graciosa. Para mí es una de las más significativas. Ustedes pueden observar que está en la Virgen de los Reyes. Pero no es porque alguien se le ocurrió ponerle ese nombre. Porque verdaderamente es la Virgen que han adorado los Reyes españoles desde la más remota antigüedad. ¿Por qué se las pongo? Esto tiene lectura. Está María con las dos manos, tiene al niño Jesús, le está sosteniendo el concepto inmaculado. Es muy parecida a la Virgen de Cormón. No me vayan a decir ahora que la Virgen de Monserrat, que la Virgen de Nuestra Señora de Pompey, no, porque aquí está sosteniendo con los dos, está sosteniendo al niño con las dos manos. Ella es simétrica. Lo que da una gran armonía con temblarlo. Sé que ahora se van a ser devotos de esta advocación Mariana, la Virgen de los Reyes. Vamos a conversar un poquito qué hay dentro de eso. Sostener el concepto inmaculado. La Madre María enseñó a Jesús a no aceptar las apariencias de hambre. Cuando llegué a Egipto, la primera vez, llegué de la mano de mi madre, Nora Belén Vázquez Coledo de Federico, y de mi padre. Y allí está la casa a donde llegaron también Jesús, María y José. Y el primer día que salimos, nosotros aterrizamos, nos fuimos al hotel, y ya era de noche, y al siguiente día salimos por la primera vez. Y yo veo que el pan para comer, los que lo venden, lo ponen en un piso asqueroso, sin ni siquiera un papel abajo. Veo que los que recogen la basura van con caballitos y van sentados arriba de la basura. Esto no ha cambiado mucho. Y le empiezo a decir, pero mamá, mira cómo están poniendo el pan, pero mira cómo van en la basura. Y mi madre me ha dicho, vinimos a Egipto no a ver eso. Vinimos a ver las pirámides, levanta la mirada. Vinimos a ver a los faraones. Vinimos a ver los templos. Ya yo era metafísico, y me di cuenta que mi madre me estaba haciendo un llamado de atención a la perfección y a mirar el concepto inmaculado. Pues le quiero aclarar, mi madre iba a las actividades de Codiméndez, y un digesto de lo que ella le había escuchado a Codiméndez aquí y allá, lo volcó en ese momento sobre mi persona y fue verdad. En Egipto, ese hambre, esa enfermedad, esa opresión, María le enseñó a Jesús, y nos quedé comparando a Jesús y a mi mamá con la familia María, no, pero lo hizo, lo hizo. ¿Qué quiere que le diga? No aceptar. Cuando Jesús le venía arrajuñado, ella le decía, vamos a pensar que hay que hacerte sanar con esas heridas. Cuando venía con un pajarito muerto en la mano, estos son los evangelios apócrifos, y dice, la perfección es la vida, María le enseñó a Jesús a no aceptar las apariencias de hambre, enfermedad, opresión y miseria que había en Egipto e Israel. De haber aceptado esto, habría desordenado sus cuerpos internos. Óiganme bien, se desordenan los cuerpos internos. Yo les dije que los iba a regañar a todos, ahora voy con otro regaño. Pero sé que estas cosas no las hacen por maldad, las hacen porque, bueno, para eso están aprendiendo metafísicas para no hacer. Salimos de una casa, la iluminación del apartamento, en los pasillos, no estaba buena y había que bajar las escaleras. Y digo, una de las personas, estas escaleras son un peligro. Y ahí me reacciona. Ahí se me salió la noita, se dijo, la conimente chiquitica que tengo dentro de mí. Y dije, yo soy metafísico y para mí no existe el peligro. ¿Por qué? Porque se lanza a toda esa escalera el concepto de peligro y el que venga atrás se va a rebalar por las escaleras, se va a quedar un poco de hueso, va a perder los dientes, por ese decreto, de que esta escalera es un tema. Pero les quiero también decir algo. Uno puede corregir eso, es decir, le quito poder y lo borro con la llama violeta, cosa que no pasó allí. Y después quedaron en mi mente vórtices de eso. Yo tenía que dar una conferencia y cuando uno va a dar una conferencia uno viene con el mínimo de vórtices. O sea, cuando uno sale de su casa a dar una conferencia, incluso cuando hay que montarse en el metro para ir a dar una conferencia o hay que tomar un taxi, uno trata de mantener la mente sin vórtices, a pesar que puede estar metido en un metro, en un taxi, en una fila de autos, en un embotellamiento, en un tráfico, bien. Y si alguien te lanza algo de eso, eso es como un terremoto en la mente, al menos así lo percibo. Por eso es que siempre uno debe tener cuidado de no tener vórtices. En la casa, cuando uno escribe, los libros que ustedes leen, se trata de tener la casa sin vórtices. La persona que está allí acompañando generalmente es sin vórtices. Para poder tener, ya les explico porque lo tengo clarísimo en este momento para explicarse. Es así, es como que está el plano celestial, con toda la información, con todo lo que hay que decir o lo que hay que escribir. Y en el plano físico, el plano mental tiene que estar como un lago, cuando no hay brisa, cuando nadie ha tirado, cuando nadie ha tirado ni una piedrita, que no se mueve y se refleja el azul del cielo en el lago. Si alguien tiene una piedrita, que es un vórtice, es algo negativo, va de un terremoto, está temblando, o en México, uno vive con esas cosas, pero yo te la tomo, de disolverlas. Bien, entonces, puedes mirar en el plano físico lo que hay en el plano celestial y hablarlo, decirlo, copiarlo, etc. ¿Lo entendieron? Sí. Sin necesidad de estar canalizando. Eso no es canalización. Lo que canalizan son los que no pueden, con sus propios vórtices mentales, deben estar inventando cosas, y encima de eso, eso que dicen que canalizan, son vórtices mentales de digestos de libros. Muy bien. Entonces viene la negación a eso negativo, que es una acción mental, emocional, verbal y de acción, de no aceptar nada negativo para que puedas conservar el concepto inmaculado y poder magnificar también cómo están juntos las dos cosas. Y no aceptar nada dañino o destructivo, sea personal, de otra persona o del entorno. La técnica de bloqueo para que al inconsciente no penetre imágenes negativas, contraria a las virtudes de los rayos, por medio de las palabras, es la negación. Es bloquear, para que eso no te penetre, y no te vaya a desbaratar tu concepto inmaculado, o acciones destructivas, y protegernos de las acciones destructivas, que uno oye, que vemos, y negarlas tantas veces como sean necesarias. Diciéndole que... Le quito poder, no lo acepto. Muy bien. Entonces, hay que rebelarse contra el mal. ¿Se acuerdan de los niños rebeldes? De la película Rebeldes sin Causa. Señores, Es un llamado a la rebeldía. Mira aquella que es una revolucionaria, como dice que decía en la frase. ¡Qué horror! Es, pero mira todos los rebeldes que tengo aquí ayudándome en la transmisión. ¿Otro mundo te entiendo? Pero el único que es contento allí. Señores, Es un llamado a la rebeldía, pero la rebeldía interna. No la rebeldía de salir a quemar cauchos, o deumáticos, a la autopista, ni tampoco la rebeldía de estar quebrando los vidrios, de los negocios, de las calles, o estar rayando paredes. No. Es la rebeldía de no aceptar el mal, ni lo negativo. ¿Se acuerdan de la ley de los reyes? Bueno, me fui explicando una cantidad de cosas, y quiero volver a ella, porque les dije que era muy complejo toda la lectura que podemos nosotros hacer derivar de ella. Vamos a ver la ley de los reyes, una vocación mariana del siglo XIII. Agárrenme ese tronco en la uña, a ver si entierrenla. Miren del siglo XIII. Ella es de origen monártico. Por donde la veas, es monártica y ya vas a ver. Está considerada ageróbita. ¿Se acuerdan? Esa palabra, aunque no es muy famosa, no es la palabra de las dos diarios, es una palabra dominunguera, es el siglo Domingo, cuando vamos a la misa, ageróbita. Se creen en un paquete, puede ser la palabra ageróbita, con muy fresas. Pues, señores, pero en la física, la usamos mucho, porque hablamos de la Virgen de Coromot, y tenemos que hacer alusión a lo ageróbita. Hablamos de la Virgen de Guadalupe, que es ageróbita, y hay un Jesús en Roma, cuando tú subes la escala santa, que está arriba, que es ageróbita. El otro día, subimos y tuvimos bastante tiempo allí, que es raro ese Jesús. Una mirada que penetra muchísimo. Bien, esa Virgen es ageróbita. Si quieren, se las devuelvo, por favor. Mírenla, es rara. Dicen que fue tallada por los ángeles. Yo he estado ahí, todas las veces, a mí me encanta ir allí, y estar con ella, horas, porque no es ir y verla como un turista. Ah, sí, sí, la Virgen de Correia, sí, el roguén me dijo un día de la Virgen de Correia, y siguen para adelante. Para adelante, hasta los sapos brincan. Entonces, señores, es grande, es de tamaño, pero ubicarla. Es grande, es casi tamaño natural. Es imponente, muy imponente. Ahora les voy a enseñar una foto, para pegar la escala humana, en relación a ella. Bien, es aglerónita. Muy bien. Tallada por los ángeles, Hilar obsequió el rey Fernando III de Castilla, el santo. Fernando Candioto, Fernando Arbelo, que los tengo aquí enfrente. Ustedes se llaman Fernando por ese santo. Ese nombre se hizo popular, en la Edad Media, por este gran santo. y él está, no está enterrado, no puede ser que esté enterrado, tiene un sarcófago a los pies de la Virgen. ¿Verdad? Entonces, se la obsequiaron a él. ¿A cómo? ¿Cómo? ¿Quién se la obsequió? Ah, bueno, imagínate, tú, el rey Luis de Francia. Luis IX de Francia. Y fue entronizada en la capilla real, o sea, el cuerpo está allí, la regala a un rey, se la regala a otro, entonces, a otro rey, le correspondía entronizarlo, y quien lo hace es, Alfonso X el santo. No les voy a preguntar, ¿qué hizo? Porque se lo leyeron, que son muy listos, porque son más listos que ustedes, y no se los voy a preguntar, porque sé que ya lo leyeron, fue el que compuso Las Cánticas de Santa María. Pero lo que ustedes no saben, ¿qué son las cánticas de Santa María de Alfonso X el santo? Pero no se los voy a preguntar, porque precisamente, usted está conectado, es para aprender, y precisamente, mi persona está aquí, es para informar. Muy bien. Ella mantiene a Jesús entre sus piernas y sus manos, simbólicamente sosteniendo del concepto inmaculado de perfección. Tiene un extraordinario parecido con nuestra señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Bien, aquí van a ver la escala humana. Déjenme, permiso, voy a darles un poquito la espalda. Qué pena que se ve un poquito quemada. Aquí está la vida de los reyes, este es el cuerpo del rey San Fernando. ¿Están viendo? Sí. Y a los pies de él. Y todo esto es plata recojada. Una belleza. Catedral de Sevilla, España. Cuando vayan a España, acuérdense de esa actividad. Sí. Cuando pase todo el que afrumpa. Y vayan allá, vayan a Sevilla, en la Catedral de Sevilla, y pregúntenla ahora en que está abierta esta capilla. Es la capilla central detrás en el altar mayor. Eso tienen que hacerlo. Se acordarán de esta actividad. Bueno, vamos a ver las cánticas a Santa María de Alfonso X el Sabio, que son en honor a esta acepción de María, esta vocación de María, sosteniendo el concepto inmaculado. Las cánticas a Santa María son 420 composiciones. Mucho. Y más, en esa época, dedicadas a la Madre María, la más importante obra monofónica medieval. ¿Sabes lo que quiere decir monofónica? No había polifonía. No había dos voces, tres voces, cuatro voces. No había canto coral. Se agrupaban, pero no cantaban a cuatro voces, como cantan los coros. Muy bien. Está entre trovadoresca, ¿saben los trovadores? Sí. Los que llevaban la información de un pueblo a otro, lo hacían cantando. Algunos, otros no. Bien. Está escrita en el siglo XIII, en garaico portugués. Se lo voy a decir en criollo. En castellano. En castellano. Y en notación mesurada, que era propia del ARS NOVA. Ustedes tienen que saber el ARS NOVA, porque seguramente tomaron el seminario que di de metamusefología. Levante la mano que lo tomó. Muy bien. Todos los que están aquí ayudando y colaborando en la transmisión, lo hicieron. Muy bien. y fue compuesta por el propio Alfonso X, por eso me decían, el sabio, con colaboración de músicos y poetas, ¿verdad? con letra de carácter devocional, es mística, metafísica y narrativa de milagros. Tiene un contenido metafísico impresionante. Impresionante. La cántica 100, es la que vamos a hacer referencia, se llama Santa María Estrela doguía. Es que parece ser como portugués, o portuñol. Dedicada a la Virgen de los Reyes, una de las más famosas, y allí está parte de las llaves, de los sonidos tonales de Inmaculada. Este es Alfonso X el Sabio, esto está en la puerta de la Biblioteca Real de Madrid. Donde están los libros, todos los libros metafísicos que están allí, depositados. Bien, escuchamos, escuchemos esta parte, acuérdense, música medioeval. Música Flautas. Flauta dulce, se le llama. Santa María Estrela doguía, Santa María Estrela doguía, nos danos guía, delante hace nos guía. Santa María Estrela doguía, nos danos guía, nos danos guía. Cállera con seis centros, chípera con el perfect cross, en la vida de tríplica en la vida de tríplica, se le llama. ¡Gracias! 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 su concepto inmaculado, y es lo que ustedes también deben asumir, como dice María, pero la madre de ustedes que no es, nunca aceptar las apariencias de hambre, enfermedad, opresión y miseria, practicar el uso de la llama de la resurrección, devolverle su losanía y perfume a las flores marichitas. ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? Miren cómo se quedan calladitas, una vez una rosa, así como a veces que aquí traen rosas, siempre les digo, solamente traigan rosas, a excepción de a veces lirios, pero traigan flores de la jerarquía. Y ese día, en la conferencia, habían llevado una rosa, mi madre la agarró y la llevó para la casa. Bueno, les resumió el cuento. Pasó un año y la flor, no se sacó. Y la mimábamos, y le hablábamos. Atrévanse ustedes a hacerlo. Sanar y resucitar pájaros heridos y muertos, por medio de la imposición de la semana. Curarse moretones de las puños, poniendo la atención en la perfección del cuerpo. Cuando está la consagración a María, que si quieren la podemos hacer, ¿les parece? Sí, sí, sí. Vamos a poner el Ave María, que es lo que estamos poniendo de fondo. Sí, el Ave María. Vamos a dejar que suede un poquito, para entrar en vibración, porque el Ave María es un lead de Franz Schubert. El lead es una forma musical del romanicismo alemán del siglo XIX, y es una canción, pero muy particular, donde el acompañamiento es como una pieza con personalidad, como lo tiene de la melodía. Y fue escrito para piano y voz. Por eso soy tan exigente en que la usemos, como la compuso Schubert. Es un lead. Y apréndanselos ustedes. El otro día que me estaba dando el curso de metano psicología, le puse el lead. Este lead. Y después alguien me dijo, qué bonita la canción. Dije, no es canción. Es lead. Aprendan la terminología, porque allí ustedes se van a diferenciar en ser juntos o no. Vamos a hacerlo usando este telón de fondo sagrado y maravilloso que es la llave formal de la Madre María. 2. Consagro mis ojos para ver solo la perfección. Mis oídos para escuchar el llamado de la humanidad pidiendo auxilio y el mensaje del Maestro. Mis labios para solo decir expresiones constructivas y confiables. Mis manos para únicamente bendecir. Mis pies para llevar el cuerpo a donde tenga que rendir servicio. Y mi cuerpo entero como un instrumento a través del cual Dios pueda obrar. María sostuvo el concepto inmaculado. Estamos dando hoy la inmaculada concepción. María sostuvo el concepto inmaculado de Jesús en la llama de la resurrección durante toda su vida. Durante las tres horas de la crucifixión. Y fue lo que hizo que Jesús resucitara e hiciera su ascensión. Y le está sosteniendo el concepto inmaculado a los diez mil millones de almas de la tierra. De ello depende nuestra victoria en la luz. De María depende nuestra victoria en la luz. ¿Se acuerdan la imagen de María sosteniendo el mundo como un globo de sus manos que vio Santa Catalina a la mujer? Allá en la judubá, en la iglesia, está esa imagen también. Es hermosísima. La Madre María sosteniendo el concepto inmaculado de Jesús durante las tres horas de su positivación. Puse positivación porque en la nueva edición de Metafísica Cristiana quité la palabra crucifixión. Porque fue una positivación porque la cruz, el signo positivo, la positivación en el Calvario y lo hizo ascender. De la misma manera sostenerle el concepto inmaculado a lo que hay que sostenerle el concepto inmaculado a lo que uno desee ascender. Entonces, miren muy bien esta lámina, recogí a Derere, está Jesús en la cruz, ay perdón, pero María no está llorando ni desesperada. Tiene los ojos cerrados, tiene la mano en el pecho en su Cristo interno sosteniéndole el concepto inmaculado. Eso es muy importante. Es lo que tenemos que hacer con todo lo negativo. Muy bien. Y esta es una de mis fotos favoritas, no porque esté mi persona, sino por el lugar donde estoy. Es un lugar, cuando uno entra a la iglesia del Santo Sepulcro, a la derecha, esta es una escalera que sube al Calvario, y a la izquierda está esto. Por supuesto, los tropeles de peregrinos y de juillitas y todo lo que usted quiera. Se van a ver el Calvario donde tuvo la cruz en Jesús. Y nadie, pero nadie se detiene, se detiene a ver el lugar donde María ayudó a Jesús a hacer el milagro de milagros, su resurrección. Y fue parada allí. Ese sitio no se puede estar, por eso le hicieron esta preciosidad. Y aquí hay una llama encendida en el centro. Se la voy a mostrar. Aquí está la llamita encendida. Y atrás, qué pena, bueno, por cuestiones de las máquinas, que no ven, no pueden ver, hay un asiento largo donde mi persona suele sentarse a meditar horas interminables, no una vez, huyendo allí a ese sitio de que era post-adolescente. Y no hay nadie. Porque lo que le pido a María ahí es que me dé ese mismo poder que ella tuvo de sostener el concepto inmaculado de perfección, que no lo pueda mantener. Fernando. Rubén. A veces que hemos ido, ¿cuántas veces hemos ido juntos? A Israel, dos veces. Dos veces. Siempre hay mucha alusión a eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en el video está grabado. Sí, sí, en el video está grabado. Hay un video que lo pueden conseguir en Vimeo. En Vimeo. En Vimeo, ¿cómo se llama la serie? Se llama María, precisamente. La serie es Tierra San. Entonces pueden ver mejor eso, ¿verdad? Sí. Fernando fue las tomas. Sí, sí. Pues Fernando es el camarógrafo cuando viajamos y él es muy cuidadoso en hacer tomas, a veces hasta excesivas, pero está bien, para que ustedes puedan ver esas cosas. Ya saben, en Vimeo lo pueden conseguir. Bien. Bien. Y fue, bueno, estaba tratando de buscar un Jesús resucitado, lo más perfecto y pude conseguir esto. Bien. La Madre María sostiene bastante un decreto que nosotros vamos a hacer, otra vez ponemos el Ave María, vamos a dejar que camine un poquito el Ave María para entrar en migración. La Madre María sostiene mi concepto inmaculado de perfección, como se lo sostuvo al Maestro Jesús, con pureza de espíritu. Una conciencia, una conciencia bella, sin manchas en el alma, sin defectos de pensamientos ni sentimientos, manteniendo incontaminada la mente, el cuerpo y el espíritu. Yo soy manifestando el concepto inmaculado de la perfección de Dios, que yo soy lo que yo soy. Inmaculada, bueno, aquí nos vamos a meter en camisas de once varas, espero salir bien. Inmaculada, es la guardiana silenciosa del planeta Tierra. Está sincretizada por la inmaculada concepción. Es un sincretismo, ¿ustedes entienden lo que es sincretismo? Bueno, no sé qué lejanos preguntando, pero si no saben, digan que no, y si saben, digan que verdad es no mentir. Uno de los siete llamas, ¿saben lo que es sincretismo? Sí. No, no, no es sincretismo. ¿Quién lo quiere explicar? Sincretismo es cuando dentro, por ejemplo, de una religión, hay una entidad que representa dentro de esa religión a otra entidad real, digamos. Sí, lo vimos cuando estábamos bajando, Nagasaki, veníamos de la casa de Butterfly, en lo que se inspiró ya con Cuccini, para hacer la ópera Butterfly. Bien, veníamos bajando y ahí estuvo el padre Colmi, y hay una imagen que se llama María Kuanong. Kuanong, Kuanong es la madre Kuanín y María es María, y se hicieron imágenes donde era la fusión de María y Kuanong. Conservo las fotos. Eso es sincretismo. Es bellísimo el sincretismo, ¿verdad? Por ejemplo, las guardianas silenciosas, o el ángel guardián de una ciudad o de un país, se puede sincretizar con la patrona de ese país, o sea, las guardianas silenciosas de la Argentina, Nuestra Señora de los Ángeles. Lo vamos un poco menos viendo. Eso sucedió mucho, a lo mejor aquí no tanto, porque aquí no hubo transculturación, si hubo transculturación fue muy básica en la Argentina cuando vinieron los europeos. Pero, por ejemplo, en algunos países como México, hay mucho sincretismo, porque se mezclaron las creencias indígenas con las españolas, con las católicas, y los indios veían, en algunos de sus entidades, veían a Jesús o veían a María, o tal santo lo otro. ¿Te entienden? La llave tonal de la Señora Inmaculada se encuentra en la oda de la alegría. ¿La ubican? Sí. ¿De quién? De Ludwig van de Tómez. Ay, si lo están leyendo. Preguntaron, respondió. ¿Qué insultos están esos niños? Mira vos, tiene la imagen de la Señora Inmaculada. Ahora, fíjense que es exacta a la que está en la Rúdumá, bueno, no lo enseñé en la de la Rúdumá, pero algo sí muy parecido que les mostré al principio de esta charla. María sosteniendo el mundo. Esto lo dice la Madre María. En las memorias de la Madre María, un libro apócrifo. Y en la Metafísica hemos tenido que traducir del inglés. Amado, por muchas edades, mi evolución particular ha tenido que ver con el poder del sostenimiento de la Inmaculada Concepción, como se suele decir en el mundo ortodoxo. Aquí ven el sincretismo. ¿O no lo pueden observar? Claro. ¿Están muy claros? Amado, sigue hablando María, en este, es decir, un nuevo evangelio apócrifo. Son las memorias de la Madre María. Amados, ¿saben lo que significa ser portador de buenas noticias? ¿Saben lo que es tener labios que siempre transmitan palabras de confort, confianza, esperanza y fe? Como tener sentimientos que transmiten la radiación de la gracia y de la bendición. De manera que por cualquier lugar del planeta Tierra, que uno se mueve, el mundo se vuelva más rico por tu presencia. Que por donde pases, por hacer todo eso que dice la Madre María, vuelvas al mundo más rico. O sea, cuando vayas por esta calle que tenemos aquí al salir, que por donde pases y rabies, todo eso, de eso se trata, no de saber los universos, ni de los planos, ni de nada de eso. Esto. Para mí tiene una connotación de belleza inmensa. Esto es de Jesús, pero de María, pero cuando dice las carteles, me quedo de nombre de Rubén abajo, no el mío. He adquirido, entonces dice María, he adquirido el momento del sostenimiento del concepto inmaculado y lo que hice por Jesús es jurado ante Dios, realizado por los 10 millones de almas de la Tierra que caminan el sendero de regreso al lugar, o sea, camino de regreso a Dios. Yo estoy ahora mismo haciendo esto por cada uno, con la misma intensidad, con que los oscure para mi amado Jesús. Pero está haciendo María por todos ustedes, porque ustedes lo tienen que aceptar. Pero si no lo aceptan, es igual que si no lo estuviera haciendo. Bien, entonces vamos a escuchar la llave tonal del concepto inmaculado, de la Inmaculada Concepción. Es muy interesante esta frase, este fragmento, con esta frase, creo que es de Schiller, del talemano. Es un llamado a la alegría, a la hermandad. A la libertad, donde se los voy a decir en mis palabras, es un poeta que lo escribe, pero entiéndanmelo positivamente, dice prácticamente, dejen en su rincón al que esté triste, al que esté negativo. Y vamos todos a cantar esta oda de alegría, de felicidad, de alegría. Este es el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, no empieza con esta melodía, empieza con una parte sinfónica, con un solo de barítono, hasta llegar al tema horario, que es donde está la llave tonal. Y que los europeos lo han tomado como himno nacional de la comunidad európica. Vamos a ver esta versión aquí. Por cierto, la Catedral de Sevilla. 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 El nido tan metafísico, que tiene, tan positivista y lleno de tantas esperanzas para transformar el mundo. Nos acompañó la imagen de la Inmaculada Delegarda. Esta Inmaculada de la original está en Quito, en la Catedral de Quinto. Y cuando se dice Delegarda es porque el escultor, que se llamaba Alcártara, es hermosa por demás. Y quisimos tenerla como el emblema de la actividad de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén.